¡Wajaja! 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 Va bajando un poquito de que No le he hecho el 100 por mil, o sea ¡100 por mil! ¡WTF! O sea, es que, o sea De repente, chicos, o sea, me empiezo a enfermar Me empieza a pasar algo por acá Y no le he hecho totalmente las ganas que yo Yo desearía, chicos, dejarle en el canal Y pues últimamente ha bajado un poco El tema de mis 100 por mil Ganas de aquí en YouTube Y pues el día de hoy, chicos, vamos a seguir adelante O sea, vamos a echarle un montón de ganas Perdónenme si me trabo, pero estoy muy contento por esta serie Chicos, que básicamente, esta serie, chicos Para participar va a ser muy sencilla, va a ser Android ¿Y cómo puede participar? Y pues para participar en esta serie ¡Es muy sencillo! ¡Ay, ay, ay! Casi quebró mi mesa, WTF En caso, chicos, para lo que voy diciendo Entrar a la serie, chicos, lo que tienen que hacer solamente Es irse a la descripción de este video, chicos Está un link, chicos, les dejaré solamente ese link El cual solamente ustedes entran y es mi Twitter Me tienen que seguir, chicos Y tuitearme su nombre, chicos Tienen que estar apoyando mucho en Twitter, chicos Y tuitearme tu nombre de Xbox Live Porque la serie va a ser por Xbox Live Xbox Live, si algún día supiera pronunciar Porque yo no sé mucho inglés, chicos El caso es de que esa serie va a ser por Xbox Live Se va a transmitir en vivo aquí en el canal Y pues cada episodio va a haber gente nueva Ocupo muchos nombres, chicos Para agregar a mucha gente El caso es de que tú Ves, sígueme en Twitter Apoya mucho Twitter Y también apoya el canal, obviamente Deja tu like en este video Y te aseguro, chicos Que ya, básicamente, dentro de los próximos días Va a iniciar esta serie Así que como les digo, chicos Vayan a Twitter Síganme Pásenme su nombre Es muy importante que me sigan, chicos Así que, pues nada Síganme allá Yo voy a estar avisando todo en el canal, chicos Así que no se preocupen Y pues como les digo, todos los episodios van a estar en vivo Para que ustedes puedan participar más Y me siento, pues, más con ustedes, chicos Me siento como si me estuvieran abrazando Y pues nada, yo me despido Espero que les haya gustado Un besito a todos Y pues los espero allá en Twitter, chicos Para que, pues, básicamente Me pasen sus nombres Porque voy a estar agregando A ustedes, chicos Por Xbox Live Así que, como les digo, chicos Vayan rápido, chicos Vayan, vayan, vayan Link en la descripción Como les digo Mándeme su nombre Síganme en Twitter Deja tu like en este video Comenta qué te parece Qué te gustaría que agregaramos Si les gustaría que metiéramos addons Y todo eso Así que, bueno, chicos Como les digo, cada episodio va a haber gente nueva Así que, pues, va a haber muchos participantes Yo puedo decir Van a haber muchos invitados Muchos suscriptores Invitados Y, pues, también Vamos a ver si hay la posibilidad De meterlos en llamadas Así que, bueno, chicos Como les digo Los espero por allá Y, pues, nada Un besazo a todos Deja tu like Y adiós Muchas gracias por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba un nuevo video